Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a una nueva radio más en el canal, un nuevo juego señores, como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su precio y si se me like, este juego no requiere conexión a internet, se juega de modo vertical llamado Crash Master chicos, es un juego que pinta estar interesante, es un jueguito que se juega de modo vertical y tenemos que ir pasando una serie de niveles pero hay una serie de cosas bastante, bastante, bastante llamativas que nos pueden matar y no hacer que cumplamos el nivel así que vamos a ver como nos va con esto chicos, bueno aquí vamos, vean lo que nos va a aparecer aquí, vean lo que nos va a aparecer aquí oh my god, miren esto, oh, oh, vale, creo que entramos un poco mal, va a salir el carro, va a salir, va a salir, oh, vale, vale, vale seguimos, 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 no llegamos muy bien, vamos, 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 seguimos acelerando oh, 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 oh ay dios santo, ay dios es que es imposible pasar sin que lo golpeen vamos, 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 así todos achacados, vamos, vamos, sigue sigue, sigue, sigue vamos, 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 por favor hasta aquí fue el de a ratos y ahora un poquitico más un poquitico más, vamos para desbloquear ese carro, ojalá nos lo permitan tomar porque a veces normalmente toca tener la la conexión, vamos a ver aquí, es que es complicado uff, ahora me cambio la posición, a ver, un momento sube, baja ahora ahora fue, ahora fue, vamos, vamos pasa, 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 ok, alcanza a pasar el automáticamente va por ahí ok, es que la verdad, es un poco imposible intentar no pasar un nivel de estos sin que nos dañen, vamos a ver si logramos un poquito más, un poquito más, sí dos métricos, no está mal dos métricos no está mal y estamos por desbloquear un severo carrito vamos por aquí oh dios, dios, yo no me doy tiempo de nada vamos, puedo, puedo seguir manejando puedo seguir manejando puedo seguir manejando vamos, vamos, con toda, con toda, con toda porque ahora puede ser nuestro récord puede ser nuestro récord sigue, 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 sigue ok, 82 metros ya estoy viendo que casi siempre vamos a terminar así, dañando nuestro carro mantener, ok, vamos a ver, nivel 5 oh uy vale, vale, me lo devolvió a ver, ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer a ver, volvemos cuidado vamos a ver sube, baja a ver perfecto pasamos bien ahí pasamos bien por acá mmm miren esto miren esto, eh a ver, llega ahí ahora es que el carro no tiene muchísima fuerza chicos no me juzguen oh my god no me juzguen pero es que este carrito no tiene mucha fuerza chicos va a llegar así pasamos, eh pero es que no tiene mucha fuerza a ver, lo desbloqueamos tenemos un nuevo auto vamos a ver ah giramos a ver si nos dan que carro nos van a dar ah, ok tenemos este nuevo carro miren, eh podemos verlo por un lado y por otro no pero está bastante chévere nivel número 6 es que es muy rápido que avanza ah ahora sí, eh ahora sí vamos tiene fuerza tiene fuerza vamos la puntuación más yo creo que era 70 como pero como me pudieron parar ahí estos vale uh estamos para desbloquear ese carísimo chicos giramos por aquí porque el giro tan rápido otro de estos bueno otro de estos nivel número 7 veo que están como repitiendo los niveles apenas caiga seguimos oh no, 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 no ya no hay nada que hacer será que podemos continuar miren, miren no no hay nada que hacer no hay nada que hacer nivel 7 no lo hemos superado vamos a ver por favor que cae ahí que golpea ahí y acelero mmm vamos, vamos es que le falta un poquito más de fuerza al carro no alcanza a llegar Dios santo, eh a ver pero es que miren, por ejemplo llego hasta aquí acelero a fondo uy este nivelcito, eh este nivelcito nos la va a poner más complicada a ver un momento vamos y suben ahí ahí fue pero miren, miren, miren Dios mío, eh Dios mío no hay opción no tengo opción este carro le falta nitro o alguna cosa porque no hay forma de salir de aquí vamos cae ahora sí ahhh todo tiene solución chicos todo tiene solución lo hicimos muy bien finalmente 70 y 80 bueno, 81 casi a un metro donde habíamos llegado antes hay que intentar cogerle la forma a cada nivel vamos a ver giremos por aquí uh ah, vale pensé que nos hubieran dado un nuevo carrito cuidado este oh hoy 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 ya puedo, puedo continuar puedo continuar puedo continuar puedo continuar puedo continuar no me pasa nada continúo así continúo 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 y me quedo hasta aquí sigo, sigo andando sigo andando de lado pero sigo andando sigo andando sigo andando hasta ahí nomás vale ya estamos uy, usted se imaginó con ese super carro por aquí vamos a ver quiero ese coche rojo por favor eso, eso, eso uh ya, ya a ver se supone que es mejorcito me imagino sigo por aquí uy vamos, vamos, vamos vamos, vamos eso eso, eso 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 oh uy dios santo es que es imposible que no nos dañe el carro es muy difícil vamos a ver es que no hay forma de frenarlo frena vamos a ver sube baja bien bien ahí lo logramos ahora aquí se va muy rápido oh acelera, acelera, acelera acelera vale vale, vale, vale me fui, me fui, me fui me fui, me fui me fui, me fui, me fui uy 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 pasa, 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 pasa por favor no estuvimos cerca estuvimos cerca no anda más no anda más estuvimos cerca estuvimos cerca vale, un momento un momento a ver, a ver, a ver aquí baja pero es un momento y listo paso bien también esto no me pongo a pensar y sigo y sigo y sigo vengo con toda la fuerza debería superar mi récord debería superar mi récord tengo acelerado a fondo y 73 metros bueno bueno, bueno estamos para bloquear ese nuevo carro chicos a ver aquí pues ya ya no hay mucho que pedir ya tenemos los dos carros pero vamos a ver que nos dan pensé que iba a ser un poquito mejor este carro pero no chicos miren esto miren esto baja ya nada no hay nada bueno vámonos con toda que locos que locos nos vamos con toda acelero 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 uy no hay forma tiene que como puedo entrar es que aquí hay un golpe aquí hay un golpecito que hace mira si 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 logramos entrar logramos pasar era así era así vamos 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 carrito no puedo creerlo a ver ese si lo logramos a ver creo que era era subirnos aquí un momento ay 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 vale 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 ahora voy a tener más cuidado con el de acá chicos voy a tener un poquito más cuidado con el de acá que cae aquí pum ah eso es eso es y adiósito perfecto no no logramos mucho no logramos mucho pero bueno ahí vamos uy desbloqueamos este a ver me imagino con este carísimo en el próximo ahí está ahí está me toca me toca oh me tocó con él me tocó con él uy vamos a ver abren estos quedamos quedamos en nada ah pero sigue ah pero sigue ah pero sigue señores sigue 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 5 6 14 y se fue por acá 27 31 34 bueno 34 34 metros uy tenemos para desbloquear nuevos carros señores vamos a ver otra vez aquí ese está bueno y no tan bueno porque como es tan grande se complica un poquito las cosas vamos a ver aquí a ver aquí mmm o sea puedo llegar hasta acá otro poquito más baja y me voy oh listo me dañaste poco no me importaba eso no me gustaba del carro a ver apenas el baje me voy vamos vamos es que no tiene fuerza el carro es que no tiene fuerza el carro vamos no 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 es que falta un carro que tenga más potencia chicos un carro que sea más potente falta que nos permita meterle la chancla con todo y arrancar ahí uy quedó vuelto nada así puede andar pero así puede andar uy que loco que loco que loco que loco ay uy llegamos 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 por favor por favor llegamos llegamos bien 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 lo logramos llegamos ahí arrastrándonos pero llegamos señores en que nivel vamos toquemos aquí para girar perfecto este nuevo carrito ah este ya lo hemos visto este ya lo hemos visto ojo que aquí podemos parar un momentito a ver a ver a ver y ahí ahí fue oh oh my god oh my god oh my god justo ahí justo ahí justo ahí justo ahí justo ahí ya no hay nada ya no hay nada que hacer bueno pongamos la atención aquí en este a ver a ver a ver uy a ver a ver no 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 nos confiemos es que yo estaba pensando que tan pronto el bajara iba a acelerar pero no un momento un momento ahí no pero es que se la estoy dejando de papayita a ver no sería a ver un momento apenas baje no apenas suba queda muy poquito baje ahí pero es que no hay forma como como hago eh como hago nivel 13 me está complicando la vida ese nivel me voy con toda como loco y quedo ahí pero así que así sigo tiene que haber una forma precisa de pasar por ahí no hay forma no hay forma puedo pasar amigos puedo pasar puedo pasar voy con toda voy con fuerza voy con fuerza que no haya que no haya algo vale no hay nada más no hay nada más paso paso el nivel paso el nivel paso el nivel paso el nivel ahí como loco paso el nivel paso el nivel paso el nivel 46 46 señores y vamos a hacer por ahora un último nivel y si les gusta claro vamos a continuar con el juego que tiene tiene su pinta de diversión vale vamos a irnos con este super carro ahora es casi el mismo nivel eh acelera 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 eso es eso es uy pasamos con el carro completo estos carros tienen fuerza estos carros tienen fuerza aquí podemos romper nuestro récord aquí podemos romper nuestro récord si señores si señores si señores si señores si señores tengo todo acelerado 116 metros la mejor puntuación señores y con esto vamos a dejar por aquí la review del juego chévere interesante y nos veremos en un próximo capítulo a ver con qué cosas nos podemos encontrar en este juego hasta la próxima muchísimas gracias chao chao